Las calles en mal estado son frecuentes en Pérez Celedón. La red vial cantonal tiene alrededor de 2.000 kilómetros que deben ser velados por la Municipalidad Gendraleña. Sin embargo, son muchos los vecinos que se quejan del estado de su calle sin una solución. Una de las polémicas surgió la semana anterior, pues la Policía de Tránsito no otorgó los permisos del tope de Pedregoso por el mal estado de una ruta alterna como Calle Mentas. Ante esto, la Municipalidad pasó la niveladora por el lugar en tiempo récord, a fin de que el tope se llevara a cabo. Hay razones de oportunidad y conveniencia. Yo en eso sí tengo que agradecerle a la Alcaldía la intervención para que esa calle se hiciera. Si esa calle no se le hubiera hecho, la intervención que se hizo, aunque sea con una niveladora, para efectos de mejorar el tránsito, sencillamente no hubiera habido tope. Y para nosotros es muy importante. En el municipio afirman que solo se intervino la calle para no suspender el tope y que las sobras fueron menores, es decir, lo básico para cumplir con los permisos. Bueno, en la calle Mentas se le pasó la niveladora solamente para que estuvieran los permisos del tope, a solicitud de la organización de Pedregoso. Entonces tratamos siempre de colaborar. Bueno, es importante que la gente sepa que Pérez de León tiene 2.000 kilómetros de red vial cantonal. Hemos tenido proyectos que hacemos en conjunto con las comunidades. La clave del tema de los proyectos donde se hacen asfalto, donde se hacen cementados es la organización comunal. Créame que muchas son las solicitudes que llegan a la oficina para proyectos de cementados y demás. Bueno, la diferencia en estos proyectos las hacen las organizaciones que se organizan, que trabajan, que luchan para poder apoyar a la municipalidad en proyectos que claro que son costosos. Pero ese trabajo, básico al menos, es el que también desean en el barrio La Pradera, desde hace más de cuatro años. Tal y como informamos a inicios de este 2016, esta cuesta en el barrio es un dolor de cabeza para los vecinos. Por lo menos cuando era de tierra uno bajaba tranquilo, porque no se resbalaba, pero ahora con esas piedrillas que han dejado, yo me he metido dos mal matados, y de feria tengo ocho días de estar aquí en la casa, porque no he podido trabajar así como estoy, hasta mañana voy a ir a ver si la lucho, porque esto está horrible. Usted mismo se da cuenta que casi se cae ahí, ¿verdad? En su noticia le consultamos a la alcaldesa Vera Corrales por qué aún no se ha intervenido esta peligrosa calle. El presupuesto de los arreglos es de 20 millones de colones y afirman que para este año podrían quedar definidas las obras. En el caso específico de La Pradera, que es un tema importante que sepamos, desde hace algún tiempo venimos coordinando con el comité. Es un proyecto que ronda los 20 millones de colones, es un proyecto costoso. Este año ya contamos con el presupuesto y ya nos hemos reunido hace algunos días con el comité de los vecinos, que se llama La Cuesta Pura Vida, creo, que es una cuesta bastante implinada, que nos da muchísimos problemas y que los vecinos ya están organizados trabajando en poder aportar la mano de obra y la municipalidad va a aportar los materiales si ellos lo permiten este año 2016. Bueno, la comunidad se acerca a mi persona el año pasado. Yo les dije, el año pasado ya teníamos la programación hecha y que nos habláramos ahorita en enero y ya conversamos y estamos esperando, necesitamos empezar el tema de comprar materiales para poder estar, pensamos como que en el segundo semestre de este año podríamos estar trabajando en este tema. Otra vía que también necesita arreglos es esta en el sector de la calle El Silencio. Aquí los vecinos deben respirar grandes nubes de polvo durante el verano que afecta principalmente a los adultos mayores. Sí, tragando polvo, tragando barro, cuando salimos, mala comparación, nosotros parecemos bichitos brincándolos el montón de barro ahí, tiene que ir uno a la otra quebrada que está toda contaminada, lavarse los pies, cambiarse calzado y en verano ustedes ven esta calle, este polvasal, que nosotros tragamos polvo, se los han dañado el equipo y muchas cositas. En este caso la alcaldesa dijo que necesitan un plan de organización de las obras, pues son muchas las denuncias de calles malas, pero poco el personal. Bueno, respecto a ese tema pasa exactamente lo mismo, nosotros tenemos que organizarnos, estamos trabajando en eso, pero se trata de un tema de presupuesto, es importante que la gente sepa que la voluntad municipal da para mucho, sin embargo nuestra capacidad no da para todo, hemos ido trabajando en proyectos de cementado, como aquí en Gazotica, como en el barrio Gran Picado, como en la avenida, entonces hemos luchado por ir avanzando, por supuesto que son muchas las solicitudes e iremos atendiendo poco a poco todas ellas, esperando que los vecinos tengan una mejor condición de vida. Al igual que estas dos calles, hay muchas a lo largo del cantón generaleño que esperan una solución, pero al menos la de Pedregoso ya tiene su trabajo de niveladora, una calle que se reparó para realizar un tope.